Ya me va a verte Última canción que te escribo Baby, sexo sin problema Estar fuera del sistema Polvo sin quemadera Como la noche aquella encima de mí Te viniste, tú vas a ver bien que sí Me decía, papi, dale, dame ahí Llame pa' verte Llevo tiempo, chori, sin comerte Hoy quiero ese bumper Bien rico yo romperte Dime si es de suerte Que paso a recogerte Llame pa' verte Indica, eh, eh, eh Indica que siento que ando de suerte Tengo un pH reservado pa' meterte Tú mi bella cona, yo tu fil cliente Chori, me traes impaciente Llegamos a la gloria Qué puta euforia Tengo en mi historia Tus tatuajes y tu victoria Quedaste en mi memoria Y a la vez te pones como loca Chori, sabes, tan contradictoria En esta asignatura Siempre estás notoria Que me pones en el foco Esto que tenemos, baby, sabes de loco Pero siento que contigo Me saqué la loto Quiere recorrer el mundo Sé mi copiloto Baby, sexo sin problema Estar fuera del sistema Polvo sin quemadera Como la noche aquella Encima en mi Te viniste toda Sabes bien que sí Me decías, papi Dale, dame ahí Llame pa' verte Llevo tiempo Llevo tiempo Chori Sin comerte Hoy quiero ese bumper Bien rico yo romperte Dime si antes suerte Que paso a recogerte Llame pa' verte Indie cago No estamos jugando Estamos las alturas para Siente rico pa' mi